La arquitectura inteligente se basa en desarrollar un método más eficiente, desde el diseño arquitectónico hasta la construcción, donde participan los aspectos de salud, sustentabilidad, seguridad, conectividad y confort. Diseña y construye con cobia arquitectura inteligente y haz tu construcción más. Eficiente. Hacemos tu hogar en menos tiempo, con excelente calidad y los mejores materiales que existen. Sustentable. Aprovechamos todos los recursos para que tú y tu hogar dejen la menor huella de carbón. Automatizada. Dejamos tu propiedad preparada para que puedas tener un lugar inteligente, con el mayor confort que te ofrece la tecnología. Saludable. Hacemos tu casa y oficina saludable, ya que utilizamos ingeniería y los mejores materiales que evitan que tu salud se afecte por la radiación electromagnética no deseada. Transegura. Hacemos que tengas la tranquilidad que necesitas al saber que tu hogar está siendo vigilado a las 24 horas, con el mejor sistema de alarmas y el mejor equipo de videovigilancia. Diseña y construye con Covia. Arquitectura inteligente.